Seguramente hayas visto Nueve Reinas, la película del año 2000 dirigida por Fabián Bielinski que ya se consolidó como un clásico del cine argentino. Cuenta la historia de dos estafadores de Buenos Aires que se conocen por casualidad y se unen para trabajar juntos. ¿Quién es? ¿Tía? No, está equivocado. Disculpe. En la primera escena de la película, en la que los protagonistas se encuentran por primera vez, el personaje de Juan, interpretado por Gastón Poles, lleva adelante una pequeña estafa a la cajera de una estación de servicio. ¿Es esto nada más? Sí. Bueno, esta máquina me vuelve loca, no importa. Después lo registro. Uno veinticinco más tres con setenta y cinco. Cinco. Sí, cinco, claro. Más chico no tendrás. No, lo matás, la verdad no. No importa, no importa. Voy a ver si llega. No, qué boludo tengo, tengo, tengo. He vuelto del taxi. Diez, veinte, treinta, cuarenta. Cincuenta. Vos necesitas cambio seguro. Ah, sí. Bueno, si tenés un billete de cien, yo te doy así. Cincuenta y cincuenta, cien en cambio. Sí. Para algunos podría ser obvio, pero el timo generó y aún sigue generando dudas entre los espectadores y se sigue reproduciendo con distintas modalidades en muchas partes del mundo. Es, en realidad, bastante simple, pero suele funcionar porque ponen aprietos la rapidez de nuestros reflejos. Justamente eso es lo que evalúa Juan para decidir si ejecutar la estafa o no. Primero duda, porque hay otro cliente en el kiosco. Pero después ve a la cajera distraída, leyendo, y nota que se demora además en resolver un cálculo simple, lo que lo hace seguir adelante. Cinco. Sí, cinco, claro. Su compra suma cinco pesos, que ofrece pagar con un billete de cincuenta, pero solo se lo muestra, no se lo entrega. La cajera le da cuarenta y cinco pesos devuelto. Mientras mete algún comentario simpático, se retracta, diciendo que al final sí encontró un billete de cinco. Junta esos cinco con los cuarenta y cinco que le dio la cajera, a lo que suma los cincuenta originales y le ofrece que le dé cien para que ella pueda quedarse con el cambio. Con dudas, pero sin la suficiente rapidez como para anotar la estafa, la cajera termina excediendo. Juan solo puso cincuenta y cinco pesos, ya que los otros cuarenta y cinco eran los mismos que ella ya le había dado y se llevó cien. O sea, se robó cuarenta y cinco pesos y además se llevó las galletitas. De nuevo, Juan empezó con cincuenta y cinco y la cajera con ciento cuarenta y cinco. En el primer paso, Juan amaga sin entregar nada, pero la cajera ya le adelanta los cuarenta y cinco devuelto. Juan junta todo y se lo cambia por cien. Ahora la cajera, que empezó con ciento cuarenta y cinco, tiene cien y Juan, que comenzó con cincuenta y cinco, tiene cien y un paquete de galletitas. Su inexperiencia lo lleva a cometer un gran error, querer repetir la estafa en el mismo lugar, aprovechando el cambio de turno. Entonces la cajera le advierte a su compañera del engaño. Tené cuidado, Betina, te estás haciendo un truco, te vas a sacar la plata. Aunque no sabe exactamente con qué método, sabe que le han robado y allí la situación se descontrola. Hijo de puta, llamá a la policía, Betina, llamá a la policía. No hace falta, no llames a nadie. ¿Por quién mierda sos? Es en ese momento donde toda la puesta en escena se derrumba y el espectador queda, desde ahí y por el resto del film, en el lugar de Juan. No tan tonto como la cajera, que compró el cuento, pero tampoco tan despierto como Marcos, que conoce todos los trucos. Lo van a llamar de la seccional, por la denuncia. Y para devolver es esto. Vení, caminá. En adelante, las estafas serán desplegadas como si se tratara de una clase o de una exhibición. El personaje de Juan hace las preguntas que el espectador comunaría, poniendo reparos acerca de los peligros o la efectividad de los métodos de Marcos, el cual desplegará con maestría todas sus habilidades. ¿Por qué me ayudaste? Porque me dio pena que termines en cana por 45 mangos de mierda que le sacaste. ¿Cómo sabes que son 45 mangos? Porque la hice un millón de veces. Y porque sé que la uruguaya no la podés hacer dos veces en el mismo negocio. Si entras, la haces, salís, eso es ley. A menos que quieras que te caguen a trompadas y te metan en cana. Y no necesariamente no sea verdad. En menos de cinco minutos, la película resuelve el encuentro entre los protagonistas y la composición de sus rasgos principales. Y además logra desconcertar al espectador, o hacerlo sentir estafado, para de esta manera dejarlo expectante para lo que viene. Marcos. Solo por hoy. ¿Quién es? ¿Tía? No, ¿quién habla? Perdón. ¿Quién es? ¿Tía? No, ¿qué tía? Disculpe. Hola. ¿Tía? No, no, equivocado. Perdón, perdón. ¿Quién es? Tía. ¿Quién habla? ¿Quién habla?